Lo único que les pido es esto, chicos. Vepa, con todo respeto te lo digo este. No hay más preguntas, ¿listo? Listo, cortamos el tema ahí. Emanuel, lo único que te pido es esto. Esto no es una pelea de barrio. Vos sos de San Martín, yo soy de Munro. Tengo los mismos códigos que vos. Entonces, lo único que te pido... No, no, a vos te lo estoy diciendo, Manuel. ¿Qué te dije? Ese gestito, esa cosa de, bueno, basta, acá cortamos. ¿Qué te dije? Dije que la cortamos acá y vayamos la denominación. Si no me escuchás, tratá de escucharme. Para que no haya más discusión acá. ¿Qué te dije acá? San Martín, Munro. Tenés razón, la cortamos acá. Exacto. Porque sos un maleducado, Manuel. No soy maleducado. Sos un maleducado, Manuel. Sos un maleducado, Manuel. Si vos sos un buen educado, tenés razón. Seguís siendo un maleducado. Sí, Munro, dale. Sí, Munro, dale, San Martín. ¿Sabés la cantidad de calle que te falta? Sí, no sabés, a vos también. Sos muy maleducado y lo lamento, porque sos un muy buen tipo. Ya sé. Y tenés una historia de vida impresionante, Manuel. No, el chamuyo ese, dale, Jorge, sí. Chau, Manuel. Salimos de la casa.